En entrevista exclusiva para MBM Televisión, la joven madre soltera Sandra Isabel García Álvarez acusó al síndico procurador del municipio de Santa Lucía del Camino, José Rogelio García Martínez, por agresiones físicas. La ofendida narró que el día domingo se encontraba en su domicilio, ubicado en el mismo municipio, cuando el síndico bajó de una camioneta con el objetivo de buscar al hermano de la ofendida. Al momento de que ésta dijo desconocer el paradero de su pariente, el funcionario municipal comenzó a agredir la física y verbalmente. De ahí agarré y me empezó a agarrar a cachetadas y a decirme que era una p*** vieja, que al fin vieja tenías que ser, me empezó a pegar, a patear, me botó, me agarró a patadas, de ahí llega mi hermano, llegan mis vecinos y llega una patrulla y la patrulla, él les decía agárralo y rompale en su m***. Comentó que al momento llegó una patrulla, sin embargo estos no hicieron nada por evitar que la joven resultara lesionada. De igual forma comentó que el síndico iba armado, motivo por el que ninguno de los vecinos intervino en el allanamiento. A favor de él porque ellos decían, pues si es el jefe, ¿qué podemos hacer? Y ya de ahí agarra la patrulla y lejos mis vecinos le decían, agárrenlo que le está pegando y ellos en vez de que lo agarraran a él, querían agarrar a mi hermano y a mi papá, ellos se los querían llevar detenidos. García Álvarez dijo que desconoce cuál fue el motivo por el que el síndico procurador buscaba a su hermano. Comentó que hasta el momento ninguna autoridad del municipio de Santa Lucía del Camino se ha acercado a brindarle apoyo, sino todo lo contrario. Explicó que el agresor se respaldó diciendo que tenía la autorización del presidente municipal, Galdino Huerta, para cometer el atentado. Fue que me golpeó, me quebró dos costillas y tengo fractura en el cuello y con el ojo derecho veo borroso. Él, incluso él decía que él, como era un miembro de Cabildo, no le iban a hacer nada, por eso es que él decía que él tenía el apoyo del presidente de Santa Lucía. Yo no he tenido ningún acercamiento con él, al contrario, él ha ido a amenazar a mis vecinos porque mis vecinos grabaron cuando él me estaba golpeando. Ante los lamentables hechos, responsabilizó al síndico José Rogelio García por las agresiones que ella, familia y vecinos puedan sufrir ante las denuncias públicas. Me da miedo que él nos vaya a hacer algo, sobre todo a mi familia, o que siga presionándonos para que no proceda la demanda. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias. 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 Gracias.